Negro, africano, asiático, oriental Indio, americano, africano, musulmán Blanco, europeo, aborigen, australiano Cinco continentes en un mismo corazón multiracial Multicultural Multiracial Multicultural ¡Sco! Desde Filipinas, América Central Desde el Polo Norte hasta Madagascar Este puto mundo no es de nadie y es de todos Cinco continentes en un mismo corazón multiracial Multicultural Multiracial Multicultural Multicultural No fronteras, no banderas, no a la autoridad No riqueza, no pobreza, no desigualdad No rompamos la utopía, dejemos de soñar Arriba el mestizaje, convivir en colectividad Gritaré que ardan las banderas Con la fraternidad Que caiga el patriotismo y la hostilidad racial Cultura popular Act 2 Namaste Venga